El Instituto de la Juventud en Tampico sigue canalizando a los estudiantes para sacar sus becas, de las cuales existen tres, la municipal, la universitaria y la de COVID, aunque todos prefieren la última porque es más fácil de obtenerla. Ya comienza el regreso a clases y sí ha habido un acercamiento a los jóvenes para preguntar o conseguir una beca, beca que no da al municipio, pero el municipio se ha encargado de gestionar, de conseguir esa alianza entre el municipio y las universidades y preparatorias de la zona para con esto darles una beca a los jóvenes en Tampico. ¿En este caso específico, en un mes, cuántos jóvenes vienen a venir a pedir? Tomando en cuenta desde el año pasado. ¿Al mes cuántos jóvenes vienen a pedir a seguir? Pues bueno, haciendo un promedio, porque yo creo que hay meses claves. Lo que son junio y julio se empiezan a acercar, pero es más en agosto cuando ya están aquí en la oficina. Meses como octubre, septiembre realmente no se presentan. Eso hablando de ese semestre. En este semestre, pues en épocas de vacaciones como Semana Santa, no tenemos casi gestiones de becas, pero sí al principio de año sí viene mucha gente a acercarse. Yo creo que este año, en estas dos semanas que llevamos, hemos tenido aproximadamente unas 10 personas que se han acercado. Bueno, pues bueno, quiero hablar un poco más del tema. Hubo universidades preparatorias que sacaron becas por el tema del COVID, por la situación que se vivió. Entonces, a veces rechazaban, tenían tres opciones, ¿no? La beca por grados académicos, la beca que podía darles el municipio y las universidades, o la beca COVID. Entonces, hubo un decremento en esa época, hace año y medio, porque lo que más les convenía era la beca COVID. Era más accesible conseguir esa beca. Ahorita, pues sí sé que ya estamos en la normalidad. Yo creo que se ha aumentado, hablando de un porcentaje, yo creo que un 15%. Sí, bueno, también hay becas como para la UAT, pero esa no la aficionamos nosotros. Sí, la situación económica actual, no nada más de la ciudad, sino del mundo, pues vemos cómo el peso se está fortaleciendo contra el dólar, pero también Estados Unidos está en recesión. Para Zona 10, informó Francisco López, reportero.